Aquí tenemos el nuevo termo eléctrico de Ariston, el Belis Wifi, con doble depósito, consiguiendo la primera ducha en la mitad de tiempo y con dos funciones adicionales, el Shower Ready, que es un símbolo que sale en el display indicando que ya tenemos lista la primera ducha y el EcoEvo, la función EcoEvo, que es este botón de aquí, que analiza los hábitos de consumo del usuario para conseguir minimizar al máximo los costes eléctricos. Para conectar nuestro termo Belis Wifi a internet y enlazarlo con la aplicación Aquariston Net, hay que seguir estos cuatro sencillos pasos. En primer lugar, descargar la aplicación de Aquariston Net en la Google Play o en el App Store. En segundo lugar, crear una cuenta. En la misma aplicación lo podréis hacer. En tercer lugar, activar la conexión Wifi. Pulsando este botón, activamos la conexión Wifi y, por último, registrarse en la aplicación. Con estos sencillos pasos podremos controlar nuestro termo Belis Wifi desde la aplicación. En la App podemos seleccionar la temperatura deseada, ver el número de duchas disponibles o el tiempo restante que queda hasta la siguiente ducha. También puedes programar a qué hora quieres el agua disponible en cada momento del día. Para más información, Ariston.com. Tecnología, seguridad y confort en tu hogar.